El primer día lo conocemos como el Hato Puncha A nosotros nos nombraron como capitanas de los baila latinos Antes de continuar este video no te olvides de conseguir tu puro a nivel nacional En puroeco.com, la esencia del Ecuador Hoy viviremos el Inti Raimi en Cotacachi, el Hato Puncha Antes de la toma de plaza es prácticamente toda la comunidad se concentra Y van de casa en casa llamando a cada integrante Justamente como para reunir a toda la comunidad Y lo interesante de todo esto que al ir en casa en casa Pues le pueden servir un platito de comida o algo voluntariamente Para que compartan todos, puede ser hornado, puede ser papitas, puede ser pollo, puede ser tostado La idea de compartir es lo hermoso Después de la comida lo que se hace es que ellos tienen que pagar una retribución Lo interesante es que ellos lo pagan con baile El primer día lo conocemos como el Hato Puncha En español sería el gran día Vean, aquí es otra casa Lo más lindo de vivir en comunidad aquí en Ecuador Es que todos ellos conocen el significado de lo que es compartir Porque probablemente tú vivas en un lugar donde no conoces a tu vecino por más de 10 años Y ni siquiera te das el ojo de golpear la puerta Pero aquí todos tienen esa confianza y la seguridad de que pueden entrar normalmente Y disfrutar de un Inti Raimi Pero como si fuera la casa de todos Otra casa, cada vez se están juntando más Y cada vez el piso empieza a temblar ¡Viva el Inti Raimi! ¡Viva el Hato Puncha! ¡Viva el Hato Puncha! El Inti Raimi es una de las festividades que las comunidades indígenas hasta el momento Lo hemos practicado Es un proceso de reivindicación cultural, digamos por un lado Pero por otro lado también es la finalización y el inicio del nuevo producto Es una festividad enfocada al tema de la cosecha Lo que me parece una locura es que todos están bajando para la toma de la plaza Algo que es único y similar frente a muchas celebridades andinas del Ecuador Todo el mundo en este momento estamos utilizando el samarro Anteriormente al inicio cuando empezaban a bailar Solo los capitanes se ponían el samarro 47 agrupaciones van a tomarse la plaza Y dentro de esas agrupaciones que son de diversas comunidades Existen comunidades altas y comunidades bajas Nosotros estamos en una comunidad que se llama Cercado Que prácticamente es una de las altas y una de las más grandes del Inti Raimi Todos al son de una melodía No es que van marchando Van zapateando Y también van con algo que se llama careo Que son todos esos dichos que ustedes van a escuchar ¿Qué significa macho, mijo, macho? Es como palabras de aliento justamente porque se pueden enfrentar diversos tipos de grupos o comunidades Ustedes van a ver capitanes que están adelante y que están atrás Ellas son las personas que organizan aproximadamente a casi como 500 personas que puede haber Y dentro de esos capitanes no crean que todos son hombres La persona que ustedes ven aquí es la capitana Es mujer Y ella es la que lidera aproximadamente a todas esas personas En resumidas cuentas hay tres cosas que marcan el paso del Inti Raimi La melodía, el careo y el zapateo Como les dije no es que están marchando Están bailando A un mismo paso Es tan importante todo esto Que hasta el piso tiembla Antiguamente todas estas agrupaciones se tomaban la plaza Y créanme había una pelea intensa, intensa Ahora yo les hablo así desde hace mucho tiempo En esta ocasión muchos capitanes se han puesto de acuerdo Porque llegaron a tal punto de utilizar arma blanca y arma de fuego Algo que no tiene sentido Estas celebraciones sirven como para decir Cualquier riña que tú tengas durante todo el año Pues ya, en el Inti Raimi nos desquitamos Pero al llegar al punto de ser muy intenso todo el enfrentamiento Ahora es parte simbólica Porque ahora la paz predomina No deja de ser tradicional Nosotros empezamos que realmente con cuatro personas Casi cinco Y ahorita vean todas las que se han sumado Todo lo que representa esto es increíble Que incluso hasta los niños desde chiquitos están compartiendo La mayoría ya está organizada Vivirlo es una cosa Pero tener el privilegio de que esto está en Ecuador Nosotros desde la comunidad alta Bajamos prácticamente en 20 minutos Y estamos un poquito rápido Porque así es la forma de que llega esta comunidad Ya estamos preparados Porque desde arriba Todos con la melodía El zapateo El verdadero zapateo Ya no hay miedo a nada Llegó la hora de estar en la plaza La comunidad de cercado está acá La otra comunidad está solamente a unos metros Y aún así como les dije Antiguamente pasaba Pero ahora se trata de puro respeto Pura tradición Pura esencia Y qué lindo A pesar de que así se siente como que una tensión Eso ya es con la historia que uno sabe Algo que hay que notar Es que la vestimenta de cercado es completamente distinta Frente a los demás que están como militares Igual con su cabresto Con su cola Y todo eso Sí, una locura Lo que me parece súper loco Es que todos son organizados Normalmente nos concentramos en una esquina Zapateamos en círculos Y después para ir a otra esquina Todos ya saben que tienen que organizarse Y tienen que zapatear al mismo ritmo Definitivamente cada vez me enamoro del Ecuador Esta clase de cosas no la vas a poder vivir Si no estás todo un día aquí en Cotacachi Lo que me gusta de todo esto Es que empieza un día antes Con un baño espiritual Donde normalmente tratas de sacarte todas esas malas vibras Donde mucha gente va y se baña en la madrugada Porque después viene acá al Inti Rhyme A tomarse la plaza Para mucha gente que no sabe qué es el Inti Rhyme Tiene que haber muchos videos Pero esta es una clara representación De lo que termina una cosecha y empieza otra Lo que me encanta de todo esto Es que si ustedes pensarían que esto termina acá Pues no, o sea esto solamente es la primera vuelta De ahí las warmies, las prácticamente esposas, novias, hijas Todas ya están organizadas en una casa para disfrutar de la pachamanca Prácticamente es como una pamba mesa Donde todo el mundo comparte Que el mote, que las papas, que las habitas Y a pesar que ahorita estamos desgastando todas las energías Para disfrutar de esta pachamanca Aquí no importa nada que te ensucies No importa si estás cansado Lo importante es seguir y seguir zapateando Toda la adrenalina está acá El respeto se mantiene ante todo, ante otra agrupación Entonces si tú te pones a pensar todo lo que vivimos aquí en el Ecuador Seguimos a veces en peleas de estúpidas Pero esta es una clara de representación De que puedes vivir una fiesta llena de cultura y tradición Lo que sentimos aquí es realmente impresionante Pero ahora entiendo todo Que todo ese careo te motiva y te motiva a seguir en el zapateo Lo que me parece súper loco es que estamos tan cerca de otra comunidad Una comunidad, otra comunidad No pasa absolutamente nada ¡Qué lindo! Si ustedes notan la mayoría tiene pañuelos aquí O sea y no es para cubrirse ni pasar desapercibido Es por el zapateo que constantemente está ahí Provoca polvo Ahorita su rol porque existen los hombres que están ahí bailando Y ustedes están como dirigiendo Bueno a nosotros nos nombraron como capitanas de los bailarines Pero bueno mis queridos y amados champions Espero que disfruten esta experiencia Que pasa una vez al año Y que sorprendentemente no tiene ese control del estado Todo esto solamente es por seguridad Pero aún así no necesitas ese control para tener ese respeto Espero que gocen, espero que disfruten ¡Viva el Inti Raimi! ¡Qué hermoso toda esta experiencia! Y como siempre no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo